Discúlpenme si alguien se atreve a subir otro video de algo que sucedió aquí, en mi casa, hace un rato atrás. Hoy es 26, 27 de agosto de 2023. Estoy haciendo esta directa para ustedes, porque sucedió aquí algo, una discusión entre vecinas muy desagradable, y como realmente lo moderno de ahora es que todo el mundo quiere subir un video, yo personalmente he decidido subir este video, como pueden ver aquí, a mi favor, señalame aquí el barrio, para que vean que no lo estoy mintiendo. Poca gracias. Como les digo, estoy un poquito alterada, incómoda, pero bueno, esto pasa ya. Yo justo en el momento, ¿qué sucedió? Yo estoy limpiando mis placas, soy una persona que soy discapacitada visualmente, aunque todavía no tanto. Todavía tengo un 1% en uno de mis ojos, en el otro todavía no tengo nada. Si Dios quiere, puedo recuperarme, pues lo puedo. Muchas gracias. Escucharme a quien le interese. En una discusión de vecinas, porque ella reclamaba, pero me faltó el respeto, porque esa persona la vi crecer, en mi vecina de al lado, y entiendo que no me debe, pero si me hubiera tratado en buena forma, yo me hubiera disculpado con ella, porque no me interese hacerle mal. Pero ya hay muchas cosas atrás, entre vecinos, que no se han podido solucionar, porque ellos no han querido. Entonces, me proyecté como realmente a lo que pienso. No tengo deseo de ser famosa, ni me interesa eso. Lo que me interesa es, sí, me pronuncié porque es lo que siento. Y ahora, calmadamente aquí, estoy diciendo, ya basta. Ya basta de que un pueblo esté sufriendo. Ya basta de que familias enteras estén divididas. ¿Hasta cuándo se va a enriquecer la familia Castro? Con el sufrimiento del pueblo de Cuba. Sí, se hizo una revolución en el 59, pero hace falta otra. Las mentes modernas no piensan así. Prefieren hacer otro tipo de guerras. Yo no estoy invitando a nadie a que quere, sino a querer que exijan sus derechos. Porque todo ser humano tiene derechos. Ya basta de hipocresía. Ya basta. Ya basta de que el pueblo de Cuba esté dividido. ¿Qué hago que ha logrado? 59 años de revolución. Aquí está la cosecha. Y eso lo sabemos los que vivimos aquí en Cuba. Falsedad. Mentira. Doble moral. Ladrones. Putas. Mujeres y hombres. Que pudieron ser alguien en la vida. Y están viendo cómo se ha leído su juventud. Defendiendo una mentira. Porque los Castro y todos sus cómplices no tienen la pobreza que tiene el pueblo de Cuba. Y el que logra algo en este país. ¿A costa de qué? A costa de que su familia está dividida. Por la política. Por la mentira. Por la corrupción. Por la doble moral. ¿Hasta cuándo va a subir el pueblo de Cuba? Personas adultas. Viven solas. Están enfermas algunas. Y yo sé que no lo están. Y sus hijos. ¿Dónde están su familia? Están solos. En Cuba. Y entonces. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la mentira? Enseñan a la gente que viene. De otros países. Los que quieren enseñarle. Pero no le permiten. Que vayan a buscar al pueblo. Para que el pueblo le diga realmente sus verdades. Y los que llegan extranjeros a su casa. Tienen que humillarse. Servir de payasos. Para que les den una limona. Hombre que aman realmente a sus mujeres. Y la ponen a vivir como putas. Hijas. Hijos. Cuando pudieron haber un matrimonio decente. Y pudieron crecer hijos. Realmente decentes. No son condenados. Porque tienen una ambición. Porque tienen derechos. Adiós.